El Barbosa pide una respuesta pública al ejército que se pronuncie en el caso de esto del pretendido ejecución de un civil ahí en el palmarito, recordará usted el video que está circulando en todas las redes sociales, Ciro Gómez Leiva lo presentó inclusive para analizarlo y detallarlo y se ve claramente cuando le disparan en la cabeza a un hombre que estaba tendido en el suelo. Lo que no se aprecia es si fue un militar el que disparó, pero sí había un militar a un lado de él que levanta el pie para evitar que le pegue el rebote de la bala y no hacen más cosas. En esa situación mueren cuatro soldados mexicanos y obviamente ejecutan a este hombre. Al parecer en las Fuerzas Armadas hay una orden, no por escrito, pero sí verbal, de que no se tomen prisioneros, que cuando hay un enfrentamiento con el ejército, sin lugar a dudas los están ejecutando. Esto sería la primera muestra que se ve en un video. Uno de los senadores del PRD, lo que decía, y del PRI, lo que dicen es que, pues cómo es que se asustan por estas ejecuciones y no se asustan o no se sienten agraviados los demás senadores y la sociedad mexicana cuando ejecutan a militares o a personas civiles los delincuentes. Yo creo que esto está cayendo en una gravedad porosa. Por principio de cuentas la autoridad no puede actuar al margen de la ley, tiene que respetarla, pesele a quien le pese. Lo primero que tienen que hacer las autoridades es respetar la ley y después hacerla respetar. No es posible que se combata la delincuencia con más delincuencia. La información en la Cámara de Senadores la tiene nuestro reportero y amigo Francisco Montaño. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues buenas tardes. La ejecución extrajudicial en Palmarito, Puebla, que se difundió en un video, es la respuesta, el comportamiento del Ejército en asuntos de seguridad pública, aceleró el senador Miguel Barbosa. No hay, dijo, que verlo como un hecho aislado, hay que ver también si la disciplina, si la formación de un cuerpo militar que es para guerra, porque para eso se preparan los militares, puede ser compatible con asuntos de seguridad pública, advirtió. Puede ser, dijo, no una acción individual, pudo haber sido una orden de quién, pues jerárquicamente, quién está arriba del soldado, quiénes vieron eso, quiénes no lo impidieron, quiénes no lo denunciaron. Hay una serie de responsabilidades alrededor de eso en la que se incurrió, insistió Barbosa. El vicecoordenador del PT, Morena, en el Senado, enfatizó que lo preocupante sería que este tipo de acciones acrediten que el desempeño de militares en asuntos de seguridad pública resulta riesgoso que sea un hecho del cual se desprenda un comportamiento generalizado en el Ejército. Esto vendría otra vez a poner en discusión la pertinencia de modificar la Constitución para darle al Ejército las atribuciones en materia de combate al crimen organizado, admitió el senador. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vamos a estar al pendiente sobre las reacciones también. Vámonos a la Cámara de Diputados.